En este tutorial vamos a instalar los mapas de Topo Hispania en nuestro Basecamp. En primer lugar vamos a descargarnos Basecamp desde la página de Garmin. En el navegador buscamos descargar Garmin Basecamp y nos aparece el enlace de la página de Garmin donde podemos descargarlo. Ahí lo tenemos y elegimos la opción para Windows, descargar Garmin Basecamp para Windows. Bien, ahí tenemos el programa listo para bajarse. Damos el Download y lo descargamos a nuestro ordenador. Tenemos ahí un archivo ejecutable en el cual clicamos dos veces y procedemos a la instalación. Nos da la bienvenida, seguimos y debemos aceptar los términos del contrato. Marcamos y continuamos. Bien, ya tenemos instalado nuestro Basecamp. Ahora, en segundo lugar, debemos descargarnos el programa gestor de mapas, que es el Garmin Map Install. Hacemos lo mismo, buscamos en Google, descargar Garmin Map Install. Y vamos al enlace que nos llevará también a la página de Garmin donde está esta aplicación. Damos al enlace y ahí tenemos la última versión del Garmin Map Install. Descargamos en el Download. Y ya lo tenemos. Tenemos ahí el ejecutable Map Install para dispuesto a instalarse. Doble clic. E instalamos. Nos da la bienvenida. Siguiente. Aceptamos también los términos del contrato. Lo marcamos. Siguiente. Y ya tenemos instalado el Map Install. En tercer lugar, debemos ir a la página del GPS donde están localizados los archivos de Topo Hispania para instalar. Buscando en el navegador, el GPS, la primera opción es la página de elgps.com. Y nos vamos allí. Ya estamos dentro. Y nos vamos al botón de los foros de la página del GPS. Clic y accedemos. Navegamos por la página. Y nos vamos a acceder a los enlaces a los mapas de Topo Hispania de Sin Rencor. Y a los enlaces de Topo Hispania. Pinchamos. Y vamos a buscar los enlaces. Vamos bajando por la página. Hasta encontrarlos. Bien, ahí tenemos los enlaces para Windows. Los tenemos en la versión sin datos DEN o datos de elevación. Nosotros vamos a ir a buscar los datos que tengan la elevación. Ahí están todos los archivos que debemos descargar en nuestro ordenador. Descargamos todos los archivos en una misma carpeta. Una vez que tenemos todos los archivos en una misma carpeta, los descomprimimos y extraemos. Y obtendremos un archivo ejecutable con el que procederemos a hacer la instalación de los mapas. Damos doble clic en topohispania.exe. Y ejecutamos esta aplicación. Bien, en las opciones Español. Le damos a Siguiente. Elegimos el destino por defecto e instalamos. Bien, nos informa de que estos son mapas gratuitos cedidos por el Instituto Geográfico Nacional de España para uso no comercial. Abrimos nuestro Garmin Basecamp. Nos da una bienvenida y una opción para ver tutoriales. Y ayuda están en inglés. Y ahí tenemos el mapa base. Pero podemos elegir ya, desplegando esa pestaña, el topohispania. Y ahí tenemos ya instalado el topohispania con los datos de elevación en nuestro Basecamp. Esto es todo, espero que os haya sido de utilidad.